¿Qué es la obra de infraestructura más grande y más importante que se ha hecho en la historia de Villatuel para nuestro pueblo? Yo espero que le damos plazas. Y mi deseo es que no falte ningún chico acá, que la comunidad y el municipio, en nuestra voluntad solidaria, logremos que hoy, que hay familias que la están pasando muy mal, que seguramente eso genera que era un niño que no tiene zapatillas o que no tiene la ropa indicada para jugar acá. Eso será responsabilidad de todos nosotros, para que sean todos los niños de esta zona, del departamento, puedan visitar este espacio. Y agradecer a mi equipo de trabajo, agradecer a las empresas constructoras que trabajaron aquí y nos volvimos locos. Nos volvimos locos. Por ahí está el ingeniero, por ahí está el ingeniero de una argentina que realmente lo hemos vuelto locos. Por allá está, creo que en un momento lo veis, le decimos, pelado el ingeniero de una pared y la verdad, que nos ha tenido que soportar. Allá está. Gracias, ingeniero. Y gracias, por supuesto, a la empresa, a la empresa de visión, a la empresa de visión, a la empresa que nos hizo la falta y que está apagando Villatuel. Porque lo están haciendo con calidad y con responsabilidad. Porque se querían lucir acá. Y ustedes lo han visto, se han lucido. La obra es de primerísima calidad. Gracias a ellos también. Y al equipo que me acompaña. O el enabelo. O Marco fue el que me dijo. Me había comprometido a hacer un polio deportivo Villatuel y no llegué. No te preocupes. Me lo habían pedido a él. No dejes de hacerlo, no lo vamos a hacer. Y queríamos hacernelo un gran. Y acá está. Gracias a todos. Gracias porque me esperaban, nos esperaban. Gracias a todos ustedes que nos esperaron, que nos terminaron. Y de ese ojo, seguramente, con esperanza, saldremos el patrón que estamos viviendo y podremos disfrutar de este hermoso lugar. Gracias. Gracias por ver la actividad. Gracias a todos los vecinos. Gracias, amigos. Muchas gracias a todos.